Los hechos se presentaron en horas de la mañana en esta calle del barrio Santa Fe. Según testigos, el mototaxista llegó al lugar y un sujeto le disparó en varias oportunidades. Al escuchar los disparos, varios vecinos salieron de sus casas y encontraron la víctima tendida en el suelo. Se escucharon tres y escuchó que bajaron como preocupados la gente, pero no más. ¿Y él lo conocía? No, 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 nadie acá. Estas imágenes fueron logradas por un conductor de servicio público justo en el momento en que la víctima es llevada a una motocicleta a un centro médico en el sector de Cabecera. La huella viene muerta, la huella viene muerta, la huella viene muerta, la huella viene muerta, señora, viene pálido, pálido. La víctima, cuyo estado de salud es de pronóstico reservado, fue identificada como Javier Andrés Acevedo Páez, quien se dedicaba al mototaxismo. Según las primeras investigaciones, el crimen estaría asociado con un ajuste de cuentas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.